El sistema de informativo de la arquidiócesis de México informó que a principios del próximo año iniciará en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la construcción de la imagen del Cristo de la Paz que sería la más grande del mundo. La institución informó que el proyecto, que superaría la altura que tienen los Cristos de la Concordia de Bolivia y Redentor de Brasil, es iniciativa del actor y productor Eduardo Berastegui. Viral es juez, condena a cazador a ver Bambi durante un año actualmente, refirió, la imagen de Cristo más grande del mundo se encuentra en Cochabamba, Bolivia, y mide 34,2 metros, en tanto que el Cristo Redentor o Cristo del Corcovado de Brasil, mide 30,1 metros. La estatua será diseñada por el arquitecto mexicano Fernando Romero y será levantada en una explanada con capacidad de hasta 10.000 personas, además de una iglesia, un mercado de artesanías, restaurantes, centro de convenciones, albergue para peregrinos, hoteles y zonas residenciales. De acuerdo con los promotores del proyecto, el Cristo de la Paz quiere dar un mensaje de fe, amor, esperanza y paz. En Tamaulipas, uno de los 10 estados con mayores índices de violencia en México. Viral es hambriento, Vagonero arranca de una mordida dedo de mujer ciencia porque Saturno está perdiendo sus anillos. Viral es hambriento, Vagonero arranca de una mordida dedo de mujer ciencia porque Saturno está perdiendo sus anillos.